Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. Reflexiones casi al terminar el día. Muy buenas noches, querida gente. Gracias por hacernos compañía. Noche de martes. Pequeña historia que a mí me parece que es una de mis favoritas. Había un rey, un monarca, que una vez le dijo a los sabios de la corte tengo un anillo, una alianza, con uno de los diamantes más finos del mundo y quiero esconder en ese anillo, que estaba hueco, un mensaje debajo de la piedra que pueda ser útil en una situación de extrema desesperación. Entonces voy a dar este anillo a mis herederos y quiero que fielmente cumpla ese propósito, que cuando estén en un momento de desesperación, o yo o mis herederos, encuentren un mensaje en ese anillo que los ayude a sobrevivir. Así que piensen qué tipo de mensaje podría entrar ahí, una o dos palabras. Tiene que ser cortito porque tiene que caber en el anillo, no puede ser un testamento. Y los sabios eran buenos para escribir tratados, pero no podían expresarse en una frase corta. ¿Cómo meter toda la sabiduría del mundo en una frase? Entonces pensaron, pensaron, no se les ocurrió nada. El monarca se quejó del fracaso porque le habían comendado algo sencillo. Entonces logra dar con un viejo y fiel sirviente que lo había criado desde la infancia y que era parte de la familia. Le dice, mirá, yo le mandé a los sabios que me dieran una frase que resumiera toda la sabiduría del mundo y no saben, no da pie en con bola a los tipos, no saben qué decirme. Y el viejo que lo había cuidado de chiquito, le dice, mirá, o mire, no soy, le metí al argento, no soy un sabio, no tengo mucha educación, pero conozco qué mensaje podría estar en el anillo. Durante muchos años en el palacio yo conocía a mucha gente y una vez servía a un místico visitante a quien tu padre invitó y me dio ese mensaje. Simplemente no lo lea. Yo se lo voy a poner en un papelito, te lo dobla chiquitito y lo lee cuando se encuentra en una situación desesperada. Y el rey escuchó al viejo sirviente. Después de un tiempo, los enemigos atacan el país de este rey y el rey pierde la guerra, ¿no? Le matan a casi todos los soldados, huye en su caballo, los enemigos lo vienen persiguiendo, él estaba solo, había muchos enemigos. Entonces condujo hasta el final de un camino, hay un enorme acantilado delante de él, si cae ahí era el final y contempló el suicidio, ¿no? No podía regresar, los enemigos se acercaban, escuchaba el ruido de los cascos de los caballos, no tenía salida, así que ahí estaba en completa desesperación y se acordó del anillo. Entonces lo abrió así con la luz de la luna, alcanzó a leer la inscripción que decía esto también pasará. Y después de leer el mensaje sintió que todo estaba en silencio, al parecer los perseguidores se perdieron, procedieron en la dirección equivocada, no sé, se desorientaron, los caballos ya no se escucharon y el rey tomó valor y estaba lleno de gratitud hacia el sirviente y ese místico desconocido que le había pasado el mensaje, porque las palabras fueron poderosas, cerró el anillo y dijo no, no me voy a suicidar, esto va a pasar. Y salió a la carretera de vuelta, reunió de vuelta a su ejército, regresó a su palacio, organizó una magnífica fiesta para todo el mundo, volvió a conquistar lo que había perdido, la gente amaba a su rey, la frase esto también pasará le salvó la vida. Mira, el rey estaba feliz y el viejo sirviente se le acercó y le dijo su majestad mira el mensaje otra vez y el rey dijo, ahora no, ahora soy un ganador, soy un winner, la gente celebra mi regreso, no estoy desesperado, no estoy en una situación desesperada. Escucha al viejo sirviente, le dijo, el mensaje funciona no solo en momentos en que todo es malo, sino en momentos de victoria. El rey abrió el anillo y leyó esto también pasará y sintió otra vez una paz que vino sobre él aunque estaba en medio de una ruidosa multitud, sintió silencio, se le disolvió el orgullo porque entendió el mensaje, era un hombre sabio y luego el viejo le dijo, recuerda todo lo que pasó, nada y ningún sentimiento es permanente. Esto también va a pasar, la fiesta también va a pasar, los momentos desgraciados pasan y la fiesta también pasa. A medida que la noche cambia de día, los momentos de alegría y desesperación se reemplazan entre sí. Hay que aceptar las cosas como parte de la vida, como el cambio que la vida produce. La vida es un cambio. Aceptar todo, lo bueno y lo malo. ¿No? Las máscaras del teatro, la tragedia y la comedia también son símbolos de origen griego y hablan de que la alegría pasa y la tristeza también pasa. Talia, la musa de la comedia, la música, el canto y la alegría es la que se está riendo y Melpomene, que es la musa de la tragedia, que es el que está triste, que siempre vemos esas dos caras en los teatros o se solían ver en los teatros más antiguos. Dos máscaras, feliz y triste, reflejan que una persona se puede poner cualquiera de las dos máscaras, la sonriente o la deprimida, vos escogés, depende del personaje que se interpreta. Y la vida real es afrontar la vida con felicidad o con tristeza, hay que aprender de todo, sacar provecho de todo porque todo pasa, nada es para siempre, nada es permanente, todos son caminos. Imaginate yendo por el camino de la vida, habrá momentos de autopista, rutas pavimentadas, a veces se puede ir más rápido, más seguro, momentos de ripio, caminos de tierra, hay que ir más despacio, más dificultades, más cuidado, pero se sigue y esos momentos hay que transitarlos, esos caminos pasarán, nada es eterno, nada se queda para siempre. En las malas, sacar pecho, en las buenas, disfrutar. Volver a empezar, decía el querido Alejandro Lerner, no hay hechos, hay interpretaciones, dijo un pensador, no hay hechos, hay interpretaciones, o sea, la manera que uno interpreta lo que está pasando. Los monjes tibetanos llevan a cabo un rito en Occidente que podría parecer descabellado porque ellos pasan horas y horas que se transforman en días, incluso semanas, inclinados sobre un plano de trabajo en que depositan, vos los ves con una precisión quirúrgica, con cuidado, con extrema precisión, ponen granitos de arena de diferentes colores y entonces empiezan a formar figuras complejas que dan vida a un preciso mandala. Uno ve el mandala y uno dice wow, eso es una locura, están horas, semanas, meses. Uno de los propósitos principales de dibujar esos intrincados patrones simbólicos es que la gente pueda meditar y despertar la conciencia de que existe algo más grande que el mundo pequeño en el cual nos rodeamos. Pero esto es lo que llama la atención. Cuando los monjes terminan el mandala, destruyen todo, en un ratito destruyen todo lo que les llevó todo ese tiempo y dicen no, no hagas eso. Es como terminar un rompecabezas después guardarlo de golpe. Bueno, pero ellos dispersan los granos de arena en agua para que regresen a la tierra de donde los tomaron y lo celebran. Hacen una fiesta de celebración porque detrás de esa ceremonia se esconde un mensaje poderoso. El mensaje subyacente a la ceremonia del mandala es que nada es permanente, que no te puedes ni acostumbrar a esa belleza. Nada es permanente, todo fluye. Esto también pasará. Y el mandala es una representación del mundo y de la naturaleza transitoria de la vida material que recuerda a los monjes que nada es permanente, ¿no? Excepto el cambio. Nada es permanente excepto el cambio como dijera el filósofo griego Heráclito hace 2.500 años. Nada es permanente excepto el cambio. Entonces, debido al carácter efímero que nos rodea, que todo va cambiando, uno tiene que aprender a no aferrarse a las cosas, ni siquiera a las que son más lindas, porque va a pasar. No te vas a quedar a vivir en un funeral, pero tampoco te vas a quedar a vivir en la sala de parto. Nuestra tendencia es a aferrarnos a las posesiones, a las personas, a los momentos, y eso es lo que causa nuestro sufrimiento, nuestra frustración. Entonces, asumir que todo es eterno, que todo es inmutable, significa que antes o después la vida nos va a demostrar de la peor manera que estamos equivocados. Porque en la realidad la vida es como un fluir, es como que es un flow continuo, nuevas adquisiciones, pérdidas, la muerte es parte de la vida, los nacimientos también, pero la muerte también. Entonces, el propio acto de deshacer el mandala no solo anima a los monjes a liberarse de ese apego a los objetos, sino del apego a sus logros. Mirá lo que logré, meses haciendo esto. ¿Te pasó de estar escribiendo algo y te olvidaste de guardar? De grabar a mí me pasó hace poco con un libro. Yo dije, no voy a encontrar nunca más las mismas palabras. Había estado todo el día y se me pasó a grabar, se me frizó la computadora, perdí no sé cuántos capítulos, me quería matar, pero yo me había aferrado a eso. Tuve que empezar de nuevo y me di cuenta que lo nuevo que hice en el nuevo libro estaba mejor que lo anterior. Pero cuando uno se apega demasiado a lo que logró, el crecimiento espiritual es que comienza a estancarse, empieza a aferrarse, a anclarse más con el pasado, con ese yo viejo que nos impide aprovechar lo que nos depara el futuro. Si tenemos las manos llenas de pasado, no podemos abrazar el futuro. Y hay un montón de gente que tiene las manos llenas de pasado. Por eso necesitamos, creo que, aprender a disfrutar el camino, soltar lo que hemos hecho, aún lo que hemos logrado para bien, para abrazar nuevos proyectos, para que nos permitan seguir aprendiendo, para seguir creciendo, para que ese yo, para que esa persona que Dios quiere que seamos siga evolucionando. En la vida todo viene y va. Lo que hoy parece perfecto, mañana podría ser efectuoso. Y a la inversa. No aceptarlo implica estar en una guerra permanente con la realidad como si eligiéramos vivir en un mundo ilusorio que refleja cómo nos gustaría que fueran las cosas, pero que no son. Entonces, la vida, ¿qué se trata la vida? Entre otras cosas, de no quedarse atrapado en un momento de la vida, en una foto, porque era perfecta. No podemos vivir en una foto. Yo a veces veo una foto mía en blanco y negro de toda la familia y me quiero meter en la foto y volver a estar ahí, pero no podemos. Necesitamos desprendernos del pasado para poder disfrutar del viaje. No podemos vivir en la foto. No hay que esperar la ola perfecta, sino que hay que aprender a surfear con lo que la vida nos depara. Un día los árboles se llenan de flores y otro día estamos en otoño. El día inicia y acaba y a lo mejor está nublado, a lo mejor hace frío, a lo mejor está soleado, nada es igual todo el tiempo, nada es concreto. Y así es la mente. Hoy está feliz y mañana no está feliz. Todo lo que experimentamos con nuestro sentido es impermanente. Cuando creemos que las cosas o las personas que nos rodean son permanentes, son concretos, ahí nos apegamos y sufrimos. Mi vieja decía ni la permanente es permanente cuando se iba a hacer el peinado. ¿Te acordás de la permanente? Decía ni la permanente es permanente. Ella pensaba que se le iba a hacer y le iba a quedar una maceta para toda la vida. No, le duraba lo que duraba la fiesta y se la tenía que hacer. ¿Para qué le llaman permanente? Dice si te dura hasta que te vas a acostar. Bueno, nada es permanente, ni la permanente es permanente. La persona que realmente comprende eso se libera del sufrimiento, del apego, de la muerte. A eso le llaman tener una mente clara. Ahora, es normal que sintamos miedo. Las personas no se quieren enfermar, no se quieren envejecer, no queremos envejecer, no queremos morir, pero el miedo ¿qué es? El miedo es apego. ¿Y el apego ¿qué es? El apego es sufrimiento. No te podés apegar a tu juventud. No, no, quiero ser joven, quiero ser joven. Hay gente que se vive operando que parece unas tortugas ninja, ya no saben cómo estirarla, tienen dos cierres coronas acá atrás porque están así. Pero es el miedo a envejecer y bueno, hay que envejecer. William Shespiel, William Shespiel, me quieren todos, cada vez me quieren más. William Shespiel dejó escrito que no hay otro camino para la madurez que aprender a soportar los golpes de la vida. Y yo voy a decir otra cita que a mí me encantó de hace muchos años, que me acuerdo que hasta la leí o me la dijeron cuando yo iba a la secundaria. Gertrude von Lefort, una famosa escritora alemana, yo iba a un colegio alemán, Werner von Siemens, ahí estudié, entonces me daban muchas citas de escritores alemanes y esta autora alemana decía hay una dicha clara y otra oscura, pero el humano que es incapaz de saborear la oscura tampoco es capaz de saborear la clara. O sea, el que no aprende a vivir o a pasar los momentos tristes no puede tampoco, no tiene capacidad para atravesar los momentos felices, no lo disfruta. O como decía Quevedo, el que quiere de esta vida todas las cosas a su gusto tendrá muchos disgustos. O sea, es verdad que a veces hay problemas y problemas serios y se hace todo cuesta arriba y a veces no dan ganas de hacer nada o que siempre sentimos que viene la mala, siempre estamos al borde del acantilado, pero como decía Julio Grondona, ¿te acuerdas que Julio Grondona no decía él, tenía un anillo que decía todo pasa? Fue muy famoso el anillo de Grondona. Bueno, decían que era Esto también pasará, no, Esto también pasará es una medalla que tiene Ricardo Montaner de una charla que tuvimos nosotros, no me voy a adjudicar el crédito, pero Ricardo Montaner tiene una medallita que dice Esto también pasará. Pero Grondona tenía un anillo que decía Esto, todo pasa. Dice a él que le ayudaba para los negocios y para todo y fíjate si todo habrá pasado que ya no está más Grondona y hasta él pasó. Entonces, esto es la vida. Es cierto que con un nivel de motivos de tristeza bastante parecido hay gente que habitualmente está contenta y gente que habitualmente está descontenta. Capaz que la diferencia está en la filosofía con la que cada uno se toma la vida. Porque aunque uno viva rodeado de riqueza y otros luchan día a día para conseguir algo que comer, yo creo que tenemos el derecho a estar agradecidos con lo que tenemos y a encontrarle la vida al verdadero significado. O sea, nos tenemos que convencer a nosotros mismos de que la vida es ahora, no después de casarnos. La vida no va a mejorar después de tener un hijo necesariamente, después de tener otro. Ah, porque si no nos sentimos frustrados porque decimos no, es que los hijos todavía no son grandes. Cuando son grandes nos frustramos porque son grandes. Entonces, pensamos que vamos a ser felices cuando los hijos se casen. Después de eso nos frustramos porque dejaron de ser adolescentes o porque eran adolescentes. Entonces, no, vamos a ser felices cuando salgamos de esta etapa y cuando entremos en la próxima, cuando empiecen las vacaciones, cuando vuelvan las clases, cuando termine la pandemia. O sea, siempre decimos que nuestra vida va a estar completa cuando a nuestro esposo le vaya mejor, cuando tengamos un mejor auto, cuando nos mudemos de barrio o de casa, cuando nos vayamos de vacaciones, cuando estemos retirados, cuando nos jubilemos. La verdad que no hay mejor momento para ser felices que ahora, señores. Si no es ahora, ¿cuándo? Ahora, la vida se le está yendo. Estamos más viejos que ayer. Tu vida siempre va a estar llena de desafíos y la mía también. Entonces, es mejor admitirlos, decidir ser felices de todas maneras. Una frase de Alfred D'Souza dijo, por largo tiempo, Alfred D'Souza fue quien lo dijo, ¿no? Sí. Dijo, por largo tiempo parecía que para mí la vida estaba a punto de comenzar. La vida de verdad. Pero siempre había un obstáculo en el camino. Algo que resolver primero antes de disfrutar. Algún asunto sin terminar. Un tiempo por pasar. Una deuda que pagar. Y después la vida iba a comenzar. Hasta que me di cuenta que esos obstáculos eran la vida. Esa perspectiva me ha ayudado a ver que no hay un camino a la felicidad. La felicidad es el camino. La felicidad, señores, es el camino. Así que hay que dejar de esperar de que termines la escuela, que vuelvas a la escuela, que bajes 10 kilos, que subas 10 kilos, que tus hijos se vayan de casa, que regresen, que te casen, que te divorcien, hasta el viernes por la noche, hasta el domingo por la mañana, hasta la primavera, hasta el verano, hasta que te mueras. No. Hay que decidir ser feliz ahora. La felicidad es un trayecto, no un destino. Porque yo creo que uno puede estar al borde del acantilado y sin embargo estar de fiesta. Esto también pasará. Y recuerda D'Souza, trabaja como si no necesitaras dinero, ama como si nunca te hubieran herido y baila como si nadie te estuviera viendo. A disfrutar, señores, que esto también va a pasar. Que tengan una divina noche. Nos vemos mañana. Bye. Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel. Y mañana será otro día. La Divina Noche